A ver, este, tenemos el presente ejercicio, lo voy a hablar de forma textual y voy a hacer énfasis en algunos casos que están ahí en nuestro dibujo, la figura muestra una pista acá, que está compuesta de dos tramos y se encuentra en un plano vertical, el tramo desde A hasta B es recto y horizontal, y el tramo desde B hasta C tiene forma de un cuarto de circunferencia de radio R, que tiene valor de 5, 5 metros de intercambio, ok, y el centro de esa circunferencia es este punto que está aquí, que es el punto D, este es el centro de un trozo en el tramo recto de longitud L, este pedacito que está aquí, que le puse como esto corrugado, esa es la parte que tiene el Rho en tal caso, que tiene el coeficiente de fricción, y el coeficiente de fricción, U sub K, es conocido, tiene un valor también dado, el coeficiente en este caso puede ser C dinámico o cinético en este caso. En un extremo de la pista hay un resorte, en este caso aquí está el resorte, una constante elástica conocida, que también es K, tiene un número, y el punto E es el punto de equilibrio del resorte, es decir, este punto que está aquí, que está señalado como E, es el punto donde el resorte estaría en equilibrio, es decir, inicialmente se comprime una distancia X que también es dada, esa distancia también es dada, que se llama X en este caso, y dice que la partícula no está unida al resorte, que significa eso, que si tú lo sueltas, ella no se la queda pegada en el resorte, simplemente le transmite en el siguiente caso. Ahora, esta masa cuando se suelta, llega hasta el punto 2, y luego regresa, por eso escribe aquí, la velocidad en el punto 2 es 0 porque se detiene, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente resumen de ese dato, lo escribí aquí así, que la velocidad allí es 0, que es la información que nos dice que llega hasta el punto 2 y luego regresa. Basado en todo lo que les estoy diciendo, vamos a hallar el módulo de la fuerza normal aquí en el punto 2. Vamos a hallar la longitud de esta L, es decir, cuál es la longitud del espacio de la pista donde existe el roce. Vamos a hallar en este caso, cuando la partícula regresa por primera vez, comprime nuevamente el resorte. Ahora vamos a hallar esa nueva compresión máxima de los otros. Por haber roce, pierdes energía, porque recuerden que roce es una fuerza no conservativa que no te permite recuperar la energía. Ahora yo les digo esto de una vez para que de aquí en adelante tengan hacia donde vamos. Si tú sueltas esto, aquí en este pedazo tú pierdes energía y llegas al punto 2. Cuando vuelves a bajar, vuelves a perder energía y obviamente esta distancia, cuando se vuelve a comprimir va a ser menor que esta distancia inicial. Si no existiera el roce, comprime, sube, probablemente no. Si no existe el roce, sube más que el punto 2 porque tiene más energía, por aquí en ejemplo, vuelve a bajar y lo vuelve a comprimir hasta el mismo punto inicial. Si no existiera el roce, podrá haber fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vuelves a regresar, hay que ya la máxima compresión. Por eso aquí puse cuando regresa por primera vez. Porque dependiendo del ejercicio, ella puede subir, comprimir, intentar volver a pasar, regresar y volver a comprimir en todo el caso. Que de hecho, yo puedo preguntarte aquí, ¿dónde se detiene? ¿Dónde se detiene? Ajuro, ajuro por haber roce, ella se va a detener en un punto en específico. Si no existe el roce, ella va a estar eternamente en ese pelo. ¿De acuerdo? Cuando llegue a alguien, cambia su estado inicial por la primera línea. Entonces resulta que aquí tú tienes una masa que si existe el roce, va a hacer el eje. Se frena un pelo, llega aquí, se vuelve a frenar, comprime. Si la energía con la que la vuelve a matar es suficiente para volver a pasar, viene, sube y de regreso es probable que, dependiendo de la energía que tenga obviamente, llegue hasta ahí porque no es suficiente la energía, se frena en mitad de camino, vuelve a pasar, etc. Eso lo vamos a ver hoy cuántas veces pasa el roce. ¿Y dónde se detiene? Y eso lo comenté en la clase de ayer que el trabajo que realiza el roce ahora va a ser n veces? Porque la variación de la energía mecánica desde el inicio hasta el final de todo el sistema va a ser n veces el trabajo total del roce. Entonces ahorita vamos a estar hablando de eso poco a poco. Ahora, analizando el sistema, observen que aquí nos preguntan, primero la normal aquí en este punto. Basada en la información del ejercicio, en el punto 2, junto cuando llega ahí, la pana se detiene. Al estar detenida, no existe aceleración. La sumatoria de todas las fuerzas, ya no es más dinámica, la sumatoria de todas las fuerzas es ser ágil. Entonces, llegamos al cuerpo libre en el punto 2. Por estar en una superficie circular, nos conviene, si la masa va a estar, por ejemplo, aquí, nos conviene hacer un sistema de referencia que tenga componente radial y tangencial. ¿De acuerdo? Me voy para allá. Acá va a ser como una especie de zoom pequeño ahí. Tengo aquí la masa M. ¿Ok? Tiene una normal que apunta hacia allá y tiene su peso que apunta verticalmente. Aquí tengo la normal que aquí tengo el peso. ¿Hay alguna refuerza allí que presentaba? Si la pista tuviese roce, tendríamos un roce que apunta tangencialmente. ¿Ok? Pero poner roce ahí en ese paso se queda así. Si nos vamos entonces a un plan, ¿ok? Resulta que, a nivel de conveniencia, yo preferiría ponerlo así. A esto le vamos a eliminar. Y J, que de hecho, lo tradicional es ponerle U sub T, U sub T y U sub R, diciendo que es la componente tangencial y la componente radial, pero, para un plan, poniendo un sistema de referencia te convence, te lo puedes llamar como tú quieras, con vectores unitarios. ¿Ok? Ahora, chequeen, por favor, que hay algo importante de allí y viene dado por el ángulo este que está aquí, que es dado. Y a ese ángulo yo lo voy a empezar a llamar T porque yo no voy a estar sustituyendo números de aquí en adelante, simplemente valores, digamos, genéricos. Resulta que hay un ángulo T y es donde tú vienes y haces lo siguiente. Si esto es perpendicularidad de 90 grados, porque el ejercicio te dice que aquí hay un cuarto de circunferencia en todo este 90 grados. Ahora, allí tú tienes que este ángulo de acá es 60 grados. ¿Si? Observen que si yo le pongo la curva aquí así, tú tienes el sistema de referencia que estamos colocando, que es este que está aquí. Lo estoy haciendo para ver cuál es el ángulo que va a estar relacionado al peso. Porque se ve que la normal es dirección J, en este caso. Si quieres hacerlo aquí una vez, aquí va la normal, es firme. Y el peso va así, firme. Ahora, que aplica, genial, todo chido. ¿El resto de aquí cuál es el 60 grados? Esa es la clave. ¿Cuál es el 60 grados? ¿Este o este? ¿Tienes que buscarlo? Entiendo, entiendo, entiendo. Ah, bueno. Sí, nada. Fuerza ya está el caso aquí. Tú vienes y dices, bueno, bueno, ya abajo. Si yo me lanzo aquí una línea horizontal. ¿Ven? Podemos jugar con lo de las rectas paralelas cortadas por una secante. Por una secante. Ya que han estado rectas paralelas cortadas por esta secante. Pero saben que si esto se estira hacia allá, ¿de acuerdo? Aquí hay una perpendicular que tú la dibujarías aquí. Y resulta que esa perpendicular es la calle de hermoso peso. Entonces, si este ángulo que está aquí es 60 grados, por la condición de ángulo de alternos internos, por si acaso no te cuadra la broma, este ángulo que está aquí es exactamente este ángulo que está aquí, y es igual a este por la condición de ángulo opuesto por el vértice. Ah, bueno, este ángulo que está aquí es igual en tal caso, si vengo para acá, a este ángulo que está aquí. Pero si vengo para acá, observa que sería este ángulo que está a este lado del 60 grados. ¿Ok? La cámara bastante es igual incapable deptedar oro, no lo tengo aquí. Pero si el estaba aquí es igual que las principales de la célula de la célula de la célula de la célula de la célula. ¿Cuál 인elen? Gracias.